Bueno, en la época de Eduardo Frei salieron, acuérdese usted, los profesores mármicos, que no había profesores, se hicieron muchas escuelas públicas, se improvisaron montones de escuelas públicas, porque había muy pocas escuelas públicas en Chile en general, y Eduardo Frei los impulsó. ¿Y qué pasaba? Que no había profesores para estas escuelas. Entonces salió un proyecto de ley, se trabajó en la cámara y yo estuve para que, bajo ciertos requisitos, que no eran los de cuatro años que necesita académicamente un profesor, pero que tuvieran enseñanza básica de cosas vitales para poder hacer clases en estos colegios. Y yo creo que perduraron mucho tiempo estos profesores que no tenían tanta preparación, pero fue una emergencia, porque queríamos que hubiera en todo Chile el colegio, y esa también era mi inquietud. Gracias.